Hola amigos, para Estudios Musicales, yo soy Jessy Magal, y esta noche estamos con Los Giles. Hola Jessy, es un placer te lo damos en tu auditorio. Los Giles están en casa en el 1986, y ya a la fecha tenemos ya 30 añitos en andar recorriendo a los escenarios. Pero bueno, necesitaron cada uno. Somos Los Giles. Con esto arrancamos, y estamos muy contentos de estar aquí en Cuaucla, con estar medio desde Tlaxcala, Tlaxcala la Bella, claro que sí, Jessy. Así es, claro que sí, también nos podrías comentar, ha habido un poco de cambios en el grupo de Los Giles, ¿nos podrías contar un poquito sobre eso? Fíjate que aguantamos 30 años, los fundadores, Berito, la voz principal, los hermanos Giles, que es mi carnal Quique, Jimmy, que anda por ahí retrasadito a ver si no están en llegar, mi carnal Chino y servidor Roy. Pero ya después de 30 años, Jessy, gracias a Dios, nos ha prestado vida y salud, y ya se están integrando los hijos. Aquí tenemos en el Güiro, por ejemplo, ya dándole la trompeta también a mi sobrino Quique Giles, Quiquín. Él ya arrancó con nosotros, ya tiene cuatro añitos. Se acaba de llegar Iván, Iván Giles, hijo de Jimmy, ya está por aquí, y ya están poco a poco los demás hijos, algunos en Estados Unidos, pero poco a poco haciendo labor y poniendo el nombre de Los Giles en alto, y el nombre de la familia también. Así es, claro que sí, y nos vamos conmigo. Con Berito. Sí, con Vero. Así, ¿nos podrías contar ahorita sobre el disco que se realizó de tributo a Los Giles? Bueno, pues esa fue una idea de unos amigos que nada que ver con el estilo que manejamos nosotros, es música pop, música ska, rock, rock pesado. Entonces, no sé, se les ocurrió, llegaron un día, oye, ¿qué les parece? Tenemos esta idea, queremos hacer temas de Los Giles, pero a nuestro estilo, o sea que es un estilo bien diferente, pero la verdad es que quedó bien bonito, y estamos bien agradecidos con esos grandes músicos, porque la verdad es que son grandes músicos, grandes grupos, por haberse tomado la molestia y por haberse fijado en Los Giles para hacer algo tan importante para nosotros también. Eso sí, y también nos podrían platicar sobre cómo se sienten ahorita que cumplen su aniversario. ¿Cómo nos vendemos? Pues lógicamente más viejos. Nos vendemos bien porque los Drogos ya de 30 años hemos vivido tantas experiencias, hemos hecho música que la gente a bien haberlo ha aceptado. Nuestra cumbia orgullosamente hecha en este bello estado de Morelos, estamos en este momento aquí en Coautla, en una ciudad importantísima a nivel revolucionario, y queremos comentarle a toda la gente external en nuestro agradecimiento por el apoyo para con nuestra humilde música, que nos siga apoyando, porque todavía hay giras para rato. ¿Nos pueden platicar un poquito sobre la gira en Estados Unidos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, la verdad la gira ha sido bastante intensa. Es tanto el trabajo que nos dimos en la ciudad a veces de seccionar un poco al grupo, pero de común acuerdo. Por ejemplo, estamos en el interior de la República muy fuerte trabajando, en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, en el DF, en Morelos, que la verdad no paramos. Y también haciendo algunas leyes en Estados Unidos, a la par, o a veces tenemos, como te decía, decepcionarnos, pero para bien de nuestra gente, ¿no? Que pueda tener el cumplimiento del grupo aquí y allá, y bastante trabajo, Dios gracias. Muy bueno, y de las presentaciones que tendrán en nuestro país, ¿nos podrían platicar un poquito? Claro que sí, de hecho las presentaciones son exactamente, por ejemplo, el fin de semana estuvimos ayer en Ayapango, hoy aquí en Coautla, el fin de semana estamos en Villaguerrero, luego nos vamos a Puebla, y entre semanas también tenemos muchas fechas. Y obviamente los muchachos allá también están cumpliendo fichas en California y en partes de Estados Unidos. Entonces, Kechi, estamos muy contentos, y ya tenemos por ahí cocinando un nuevo temita, que es una sorpresa, ya sale en los próximos días. Es un sencillo que esperemos que lo apadrino una de las personalidades a nivel internacional en los sonideros, y es una sorpresa que, bueno, no les queremos adelantar nada, porque precisamente, si no, no sería sorpresa. Así es, claro que sí. Y sobre el temita que está sonando mucho en la radio, los cuernos de la nube, ¿nos podrías hablar un poquito sobre ese tema? Bueno, fíjate que es la hija de Jimmy, es la más peque de los giles ahora, es Fátima, y es muy curioso porque justamente de la edad que Fátima está arrancando con los giles, que tiene ahorita 15 años, pues Berito hace 30 años, todavía no tenía ni 15, ¿no? Bueno, ella arrancó esta aventura con nosotros, y ahora ya su hijo, y ahora Fátima, la hija de Jimmy, y la verdad nos apoyamos mucho. No es fácil sacar de repente los estilos, combinarlos, o de repente también ser protagonistas, ¿no? Se complica el protagonismo, pero nosotros tratamos de equilibrarlo, y que sea algo bien bonito entre familia, y está funcionando bien en los cuernos de la luna. Sobre todo que la gente conozca, ¿no? A la nueva sangre, y apoyado por los fundadores, ¿no? No nos estamos retirando nadie hasta ahorita, Dios gracias. Te repito, contamos con salud, con vida, y a lo mejor en 2, 3 años, 5, 10, no lo sé, pero ya están encaminados, ahora sí que los pupilos, ¿no? Aquí está Iván, en las teclas, y quién en la trompeta, y en el güiro. Fátima, que en un rato va a aparecer, y estamos con el apoyo de los músicos hoy en la bataca, Irvin en las congas, y vamos, gracias a Dios, creo que somos un grupo bonito, porque hay mucha unidad, mucha comunicación, y mucha tolerancia, eso nos ha ayudado mucho a salir adelante de muchas cosas. Nosotros nos despedimos, y ellos son... ¡Los Giles! ¿Y cómo dice Giles? ¡Los Giles!